La madera es muy en presión. Es muy en la cantidad. Es la manchetadora que tiene. Tiene toda esta baja parada. Tiene dos de alta. Y la vuelta en la ropa. Y se corta de una. ¿Entendés? Seguro que es más ágil. Manchi, venía acá te dije. Pero bueno. Contestate.